La guerrilla del ELN anunció este viernes un paro armado de 72 horas, que inicia el 14 de febrero por la campaña de los 50 años de la muerte del padre guerrillero Camilo Torres. En un comunicado difundido en redes sociales, el ELN advierte el paro armado que iniciará a las 0 horas del 14 de febrero y culminará a las 0 horas del 17 de febrero del presente año. Se pide a toda la población no acercarse a guarniciones militares o a puestos de policía. Máxima prudencia, escribió la guerrilla en Twitter. Desde el pasado jueves se conoció la aparición de panfletos sobre el paro armado entregado en los departamentos de Arauca y Casanare. En el comunicado firmado por el Comando Central, la guerrilla expone que como hablar de paz y no hacer viable los caminos que propicien los cambios y transformaciones necesarias que resuelvan las causas que dieron origen al conflicto armado y construyan vida digna para la mayoría. Y seguramente Camilo Torres respondería que la paz neoliberal de muerte y miseria es una falsa paz, que la paz sin transformaciones, sin vida digna, sin justicia social, sin participación popular y sin el ELN, es una paz incompleta. El general Wilson Chávez, comandante de la 3ª Brigada del Ejército con presencia en Valle, Cauca, Nariño y Chocó, dijo que las operaciones militares continuarán en el suroccidente colombiano para contrarrestar posibles acciones del ELN. Nuestros 35.600 hombres mantendrán el control territorial y las ofensivas en estos departamentos. En compañía de la Policía Nacional mantenemos controles en los ejes viales, afirmó Chávez.